Damos gracias al presidente Nicolás Maduro, al alcalde Rafael Paredes por abocarse a la necesidad de nuestra comunidad del cual estábamos padeciendo ya hace tiempo con la problemática de las aguas hervidas que estaban causándole un problema a nuestra comunidad de Guanapa. Gracias alcalde por tan grande beneficio para nuestra comunidad. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.